El mayor drama en lo que respecta a inteligencia artificial en lo que va del año ya ha culminado, podríamos decirlo, Sam Allman es de nuevo director ejecutivo o CEO de OpenAI y además ahora tiene una junta directiva que lo está favoreciendo pero también podemos revisar el contexto de cómo pasó esto y cómo fue evolucionando la historia ¡Vamos! Este fin de semana nos ha traído unas grandes noticias especialmente sobre OpenAI, la empresa más conocida de todo el rubro y la que está innovando en mayor medida ¿Qué tal? Estoy aquí con Alberto Nishiyama para comentar justo lo que ha pasado ¿Qué tal Alberto? Hola, ¿qué tal? Fue una semana interesante no sé si tan bueno para los miembros de la junta directiva de OpenAI porque se ha armado en serio una novela que ya parece para amor y juego Se acabaron las mentiras, Armando, se acabó el jueguito Armando, te entregamos una empresa ¿Qué la hiciste? Vamos a calmarnos, calmémonos, por favor ¿Pero por qué no hablamos de esta cronología rara que hemos vivido el fin de semana? Tuvimos teorías y hay que confesar que teníamos un programa listo para hoy día o más o menos y nos quemó pues porque no podíamos hablar de la inteligencia artificial sin el drama que siguió y además con continuación Sí, pues este viernes a horas de la mañana se anunció intempestivamente que Sam Altman había dejado de ser el CEO de la compañía y no solo había dejado de ser el CEO, sino que había sido completamente despedida de esta por unas razones que medio críticas, pero el comunicado era bastante fuerte era que había ocultado información importante a la junta directiva nunca se especificó de qué información se hablaba y hasta ahora no se saben los motivos reales al parecer hubo un encontrón entre Sam Altman y Ilja Suskever que es uno de los directivos también de la junta que fue el que habría llamado a que se ha despedido a Altman pero no se saben realmente los motivos y Altman no se fue solo, se fue con otras personas como por ejemplo Greg Brockman que es básicamente una de las personas más importantes en el desarrollo de GPT y otras personas también se habían retirado con él entonces el viernes se hizo el anuncio nadie sabía qué es lo que había ocurrido la propia Microsoft, que es la mayor inversionista de OpenAI estaba completamente despistada ellos básicamente se enteraron por la prensa y dijeron que ellos no habían gestado el despido ni nada por el estilo entonces todas las conjeturas han saltado a partir de ahí y el fin de semana, el sábado, hubo intentos de OpenAI de que regresara Sam Altman al parecer la presión del público o la presión de la misma Microsoft no se sabe, y ese es el problema no se sabe realmente mucho habían llamado a que OpenAI trate de hacer que Altman y Brockman regresen lo cual no se dio porque ya el lunes de la mañana tuvimos el anuncio real de que ambos van a trabajar para la propia Microsoft en un equipo nuevo que es el equipo de investigación avanzada sobre inteligencia artificial y Altman va a ser el CEO de ese equipo esos son los hechos que se saben hasta ahora pero el problema es que no se sabe muy bien sobre las motivaciones no se sabe por qué lo despidieron Altman por qué lo volvieron a querer traer qué cosas le han ofrecido cuál fue el motivo por el cual supuestamente hubo la falta de confianza entre él y la Junta y qué papel juega Microsoft en todo esto el GPT Day dice que fue una de las mayores preocupaciones que a veces a la Junta no le gusta avanzar tan rápido en este tema y recuerda que el GPT Day se anunció que iba a haber una tienda de GPTs que iba a acercar a la mayoría de usuarios un GPT mucho más abierto y mucho más fácil de conseguir y la Junta, porque recordemos que OpenAI tiene dos lados la ONG también tiene el lado que es for profit o sea, de ganancias pero los que controlan en general todos son los miembros de la Junta de la ONG entonces ahí hay una dicotomía bien curiosa y claro, ese día del viernes decimos ¿qué habrá hecho? ¿no? ¿sabes? ¿mantendrá? sería como el asistente ese de Brasil que tiene un gatito o sea, ¿qué va a salir para que se justifique un despido tan, tan, tan abrupto? en verdad, me pareció muy raro y según lo que estaban leyendo en la prensa especializada que por ahí tiene algunos mayores informantes en Silicon Valley nosotros mandaríamos a Leonardo pero está mucho picture ¿no? porque él se habla con todos los CEOs también es CEO de RPP Ventures y decían ¿no? que se le había avisado a Microsoft pero como que tres minutos antes como que por si acaso ya no está y ya se quedaron ¿qué? ¿qué? ¿qué estás diciendo? claro, imagínate que tú inviertas 10.000 millones de dólares en una empresa seas el, básicamente el 49% de dueño de la empresa pero no tengas papel en la Junta y te interese que votaran al al director, al CEO de la empresa o sea, ¿qué pasa con tu inversión? ¿qué pasa con tu inversión? y creo que, o sea, claro recordemos que estos 10.000 millones son recientes ¿no? porque desde antes también estaba Microsoft, digamos, armando a GPT recordemos que habían hecho una inversión en Azure para que todos estos servicios corran están integrando a GPT en Bink en Compilot entonces sí, es es un arroz con con Poto disculpa a la Junta de Dirección pero es un arroz con Poto esto y también hay que recorrer porque bueno Satia Nadella pues anunció pues terminando esta fallida ronda de conversaciones que iba a integrarse ¿no? este Sam Altman y el señor Brockman a la compañía pero también tenemos novedades en este tema de que básicamente está en primer lugar para calmar también a los inversores de Microsoft porque Microsoft sí está en bolsa no como OpenAI que todavía no está en bolsa pero se planificaba también que llegue a bolsa en un momento entonces para abrir la bolsa el lunes sin un super golpe se llama que ha sido como una reservación entonces por si al final estas charlas no llegan a nada igual va a estar con Microsoft pero las informaciones por ejemplo de Verge que tienes ahí sus varias fuentes dicen que todavía está dispuesto Sam Altman a regresar siempre y cuando renuncie la junta directiva algo que también han pedido 505 de los 700 empleados o investigadores de OpenAI en una carta reciente ¿no? que han llamado a la junta directiva incompetente y esto en un mundo de investigadores y demás es como una una mentada de madre que se está haciendo incompetente y más aún en un espacio como el de Silicon Valley donde hay que ser bastante eficiente y demás pero si se pasaron pues también era Murati que fue CEO por un día de OpenAI firmó la carta y también uno de estos miembros de la junta directiva ¿no? también se ha sumado a la carta entonces él mismo está pidiendo que la junta directiva renuncie ha sido un incompetente irresponsable que está en su espejo diciéndolo entonces ha hecho en mi culpa y ahí nos va a enfocar la producción mandó un mensaje en X una publicación en X donde pidió disculpas y dijo que quiere que las cosas vuelvan a la normalidad y San Alman le mandó un corazoncito se ha respondido como que no no hay mucho lío contigo probablemente los tóxicos de tu entorno han sido los que te han puesto en mi contra bebé vamos a trabajar juntos bueno no trabajar juntos porque te voy a votar te vas a ir de la junta no y no solo eso sino que el mismo Alman mandó hoy día en la mañana a bueno media tarde un tweet diciendo de que todos vamos a trabajar juntos de una manera u otra o sea ya habiéndose hecho el anuncio de que él va a estar en Microsoft entonces uno OpenAI va a seguir trabajando con Microsoft pero o sea la fricción como la junta parece pues que que no ha podido romper la unidad entre ambos lo cual es bueno para ellos es bueno para Microsoft pero pero no explica pues por qué sucedió todo en primer lugar se explica claro porque además recuerdo que en este momento porque es una parece una fiesta de cumpleaños con el juego de la silla con la música para la música el ex CEO de Twitch está en cargo de OpenAI que me gusta Twitch y todo pero no como que no no lo veo no lo veo en ese cargo es un herramienta supercibe también no se sabe qué credenciales tiene para que a ver qué puede hacer sí sí alguien que puede comercializar por así decirlo porque eso tiene esa mentalidad pero él ha pedido una investigación para ver cómo se ha llegado a esto y dice que por el momento no le han enviado una explicación escrita porque cuando ya mandas una explicación escrita ahí está que no te va muy serio porque si eventualmente hay un juicio de más en el futuro eso va a estar constante en el surpina y demás y no ha recibido todavía una información escrita de qué significó que dijeron que Sam Allman no era totalmente honesto porque esa fue básicamente la acusación de que no fue totalmente honesto en sus comunicaciones qué quisieron decir les invitó un café y le dijo no es descafeinado y en verdad tenía cafeína o sea eso puede ser que él no es honesto pero qué es qué es esa es la gran cojetura Alberto hay todo tipo de rumores desde que Allman había estado trabajando ya con Microsoft con NVIDIA hasta que Allman encontró la inteligencia artificial general y no se la quiso compartir a la Junta o sea las especulaciones abundan pero lo cierto es que también es probable que sea realmente por la diferencia de visión entre Allman y la Junta que la Junta quería algo más sin motivos de lucro algo más como lo que era Open AI anteriormente y Allman que también estará trabajando ya más cerca con Microsoft y con los productos que estamos viendo sí quería algo más monetizable pero realmente no se sabe para falta que haya encontrado la inteligencia artificial general es bastante loco bastante loco estaba viendo al señor CEO de Salesforce esta compañía que mira pues el CRM y todos estos sistemas de ventas en todo el mundo Mark va a igualar el pago de cualquier investigador de Open AI que ha renunciado junto a dinero y equity o sea acciones en Salesforce inmediatamente para unirse a nuestra división de desarrollo Einstein Trust imagínate ya están ya carroñando ahí están como como esa gente a las 3 de la mañana en la discoteca carroñando lo que salga pero es cualquiera de esos que 150 investigadores y desarrolladores serían una mina de oro para cualquier gran empresa de inteligencia artificial del mundo y si es que llegan a irse todos se van a ir a diferentes compañías no creo que todos se vayan con Microsoft entonces si va a ser una cacería una fiebre del oro para agarrar a una cacería les van a pagar lo que supe su honor básicamente porque lo que ha hecho pero dicen que que paga bien Open AI o sea lo que está leyendo es que incluso supera en algunos sentidos el promedio de Microsoft mismo o sea no es barato tener toda esa división tiene muchos investigadores pero sí supongo que la mayoría se iría con con San Alman a Microsoft la misma Mira Murati que es la CTO que estuvo también en Tesla en el momento se iría con él pero quién sabe tal vez pasan unas horas y de la nada volvió San Alman y renuncia a la junta directiva Microsoft posiblemente va a pedir un sitio en la junta porque ellos tenían un rol de observación básicamente ni siquiera participaban de las reuniones de la junta entonces mínimo pedirían un rol observador aunque no tenga voto pero yo creo que a estas alturas con lo que ha pasado quieren cuidar su inversión y van a poner condiciones mucho más estrictas y decir oye queremos un voto en la junta porque en serio no pueden hacer esa apachotada para esa política peruana no es malo también de presidentes eso va a terminar transformando más a OpenAI y lo va a alejar más todavía de su versión original del non-profit del tratar de desarrollar las electricicias a favor de la humanidad etcétera va a empujar todo eso a que sigan persiguiendo con más ganas el dinero ya sea el de Microsoft o el de los usuarios de las herramientas y bueno eso obviamente no es bueno para muchos pero para Microsoft sí así que es probablemente lo que ocurra recién sí bueno el SAT de Anadela creo que manejó bien la tormenta en todo caso que regrese o se quede con Microsoft igual está con la asociación de PNI así que yo creo que va a estar tranquila las cosas tú te opinas cómo va a terminar esta novela este juego mixto bien raro de cosas yo creo que ya va a quedar ahí o sea con Alman en Microsoft va a haber un equipo paralelo que van a trabajar juntos pero como la supervisión de Microsoft va a ser diferente de la de OpenAE probablemente Alman que es un poquito más llevado a monetizar a producir productos probablemente esté más a gusto ahí por cierto lo que ha hecho Microsoft con Alman es darle un puesto de SEO de esta división es una división nueva que se equivalente por ejemplo a la de Phil Spencer con Xbox a la división de Azure o sea le ha dado un puesto bastante grande muy grande en el organigrama de Microsoft no es simplemente que va a dirigir un equipito y ya va a ser una de las grandes divisiones de Microsoft a partir de ahora por suerte ya Microsoft no mete tanto la pata porque recorremos lo que dicen se puede como Skype con Nokia que tenía grandes empresas pero la terminaba fulminando ahora creo que LinkedIn está bien GitHub está bien Xbox está bien entonces como que si hay un manejo mucho más mucho menos raro con Valmed era una empresa que si metía la pata demasiado y creo que metía la cuchara mucho y ya están con ese viejo de zapatero tus zapatos entonces ya dejan que las compañías estén ahí con tal de que generen el inegro y demás y como dirían pues no jorobes no jorobes Microsoft deja a San Alman hacer lo que tiene que hacer pero seguramente ya en la siguiente dicción vamos a saber más detalles porque estas cosas se van revelando poco a poco también supongo que podremos ir eligiendo quienes estarán en la serie de Netflix de HB Max no sé quién tomará la serie no sé si Michelle Alexander por acaso se anima a hacer una también ahí con César Ritter de San Alman así que vamos a ver qué pasa y Dramay 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 seguirá viendo por lo menos el resto del mes bueno aquí felizmente para ellos no les está yendo tan inestablemente esa Google que ha tenido algunos contratiempos pero igual siguen avanzando por ejemplo en Gimini que es el competidor que ellos quieren sacar para ChatGPT sobrepasando a Bart no va a estar listo este año va a estar probablemente en 2024 entonces es un contratiempo porque Bart no ha sabido lamentablemente para ellos no ha sabido captar el interés del público todavía está en una fase un poco más primitiva entonces el público se identifican con ChatGPT y algunos con Cloud DDoS y otras herramientas pero Google todavía está un poco atrasado en ese sentido si Gimini debió salir en noviembre pues no en noviembre era su fecha estimada iba a ser más o menos un cabeza a cabeza con el bueno esta reunión GPT que tuvo San Alman la previa antes de su defenestración entonces se esperaba eso pero no está listo incluso Sergio Green ha regresado a Google digamos de una manera no oficial a meter la cuchara y animar a la gente a que haga lo mejor posible con Gimini que incluso le está negociando contratos según entendí o sea está reclutando personas con su presencia y demás como cofundador pero se está demorando un poco así que yo creo que esperar al inicio del próximo año recuerda que tenemos en diciembre también tenemos el lanzamiento de AMD relacionado con IA primera semana de diciembre los Galaxy S24 también se confirman para enero del próximo año que ya van a tener más funcionalidades de inteligencia artificial entre ellos la traducción en vivo de llamadas así que vas a poder hablar ahí con tu no sé con tu novia de arenales en coreano y vas a entenderle todo el tito así que va a estar bastante interesante este panorama de IA así es entonces si me importa lo que pasa con OpenIA hay carrera para rato carrera entre comienzo armamentista carrera tecnológica y eso va a beneficiarnos a todos pues en la salida de nuevos productos ya sea gratuitos de pago lo que sea para hacer para hacer taxos para leer más rápido para hacer resumos para absolutamente todo lo que ya está transformando en nuestras vidas la inteligencia artificial ya desde los últimos años realmente desde este último año que aceleró muchísimo y entonces por ello es de que los invitamos a seguir viendo el Newsweek y el programa de RPP donde vemos todo lo relacionado sobre la inteligencia artificial muchas gracias Alberto y nos vemos la próxima semana por la próxima saludos a Red Exigeno gracias gracias ¡Gracias!